Buenos días a todos. Es un placer veros tanta gente un sábado por la mañana aquí en el Centro Tecnológico de La Rioja. Bueno, como ya sabéis, hoy es el Arduino Day y una primera parte lo hacemos aquí en el Cintiq, que depende del servicio de innovación dentro de lo que es la Dirección de Desarrollo y Competitividad. Gracias. Bueno, brevemente, ya sabéis que hay una primera parte de dos charlas que vamos a tener ahora a continuación y luego bajaremos a la zona de aulas distribuidas en tres, aula 1 y 2, que sería el de iniciación de Arduino, el aula 6, donde vamos a tener el taller de impresión 3D y luego el de avanzado, que está en el aula 7. Luego estaremos ahí para ayudaros a distribuir un poquito a todos. Antes de nada, dar las gracias a los voluntarios que hacen posible que tengamos aquí el Arduino Day. En concreto, pues bueno, a Enrique Crespo, que nos dará la primera charla, a Diego Soto, que estará con la segunda ponencia, los talleres con Vicente Roca, el de taller de impresoras 3D, a Julio Clavijo, el taller de Arduino, y luego ayudándonos a Arturo Martínez, Miguel Susunaga y Mario Ezquerro. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues sin más dilación voy a presentar a Enrique Crespo, ingeniero industrial, con experiencia en el sector de mantenimiento e instalaciones críticas. En sus ratos libres da cursos y divulga sobre nuevas tecnologías, especialmente Arduino y IoT. En concreto, también da cursos aquí en el Cintiq. Lleva trabajando con Arduino desde el año 2011, aplicándolo en la monitorización de sistemas críticos y desde el 2014 impartiendo cursos y charlas, como hemos dicho, ¿no? También es autor del blog aprendiendoarduino.com. Y luego, bueno, tendrá, en el aula 7, él llevará a cabo lo que es la charla de, bueno, lo que es el Arduino avanzado, ¿no? En la charla de IoT hablará de los elementos que componen el proyecto de IoT y cómo conectar cosas a Internet con Arduino y otras herramientas necesarias. Es, bueno, desde el punto de vista más de hacerlo por ti mismo. Y bueno, pues es un maker aficionado y enamorado de Arduino, entre otras cosas. Y nada, pues te doy paso, Enrique. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir. La verdad es que da gusto ver que haya tanta gente. El año pasado estuvimos 30 personas ahí haciendo un tallercito y tal. Hoy ya estaremos 60 personas, o sea que está muy bien. Bueno, pues Arduino Day es el día que, bueno, que se conmemora, o que en todo el mundo se celebra el Arduino, ¿no? Pues entonces, al final, al ser una herramienta libre, pues lo que se trata es de divulgar y al dar a conocer, pues lo que es Arduino, el hardware libre y otras cosas. También vamos a hablar incluso de Raspberry Pi esta tarde, etcétera. O sea que, bueno, entonces, como hoy en Logroño vamos a tener eventos en tres lugares. Aquí en el Cintiq, en la Universidad de La Rioja, en el Makerspace y en la Sociedad Gastronómica de la Trastienda, ¿vale? Entonces, la agenda... Bueno, yo no soy de PowerPoint, entonces todo lo que vamos a hacer lo tenéis aquí en aprendidoarduino.com barra Arduino Day 2017, ¿vale? Pues ahí está. Ahí yo voy a ir siguiendo el blog, ¿vale? Tanto, es decir, incluso los que no vayáis a venir al taller avanzado de Internet de las Cosas, lo podéis seguir porque está todo publicado, lo publiqué ayer, ¿vale? Bueno, pues entonces la agenda la tenéis aquí, podéis seguirlo. Bueno, pues ya sabéis lo que tenemos aquí en el Cintiq y luego, además, os recomiendo si podéis esta tarde ir a la Universidad de La Rioja porque es el único Makerspace que hay en Logroño y creo que en La Rioja, ¿vale? Y es muy interesante conocer lo que es un Makerspace. Y la Universidad de La Rioja tiene uno, entonces a las 5 de la tarde van a dar una charla sobre los Makerspaces. Y luego también por la tarde, un poquito después, pues en la trastienda se va a hacer la merienda Maker y un estudio de Internet de las Cosas de Google con Raspberry Pi. Aunque es el Arduino Day, bueno, no pasa nada, ¿no? Aquí lo hacemos. Vale, bueno, pues esa es la agenda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar un poco, yo voy a hablar de Internet de las Cosas, ¿no? Bueno, de hecho, si veis dentro de esto, aquí ya mi charla o la presentación la tenéis aquí, ¿vale? Internet de las Cosas, ¿vale? Entonces voy a hablar de Arduino y de Internet de las Cosas porque al final Internet de las Cosas es el principal exponente de Internet de las Cosas a nivel de hardware es Arduino, ¿vale? Entonces cuando hablamos de Internet de las Cosas, yo no voy a hablaros de frigoríficos con una pantalla que se conecta a YouTube y hace cosas, etc. No, yo voy a hablar de Internet de las Cosas, de conectar cosas y usarlas para obtener servicios, ¿no? Conectar un frigorífico pero no para ver la televisión ahí o para que me haga la compra que todavía yo no he visto ninguna, aunque dicen que los frigoríficos van a hacer la compra, yo todavía no he visto ningún frigorífico, ¿no? Entonces este es el frigorífico de mi casa, ¿vale? Y este es un Arduino, un Arduino MKR1000, que es el mismo que tenéis aquí, que lo tengo ahí con la batería y lo tenía ahí montando. Y ya veis que tengo ahí una sonda de temperatura, obviamente esto no es nada, nada, nada útil, ¿no? Y otra, obviamente cuando abro se me cae, etc. Pero esto no lo hice por tener mi frigorífico conectado, ¿no? Es una tontería. Esto lo hice porque un amigo me pidió, oye, mira, tenemos en la empresa una cámara frigorífica y Sanidad me pide que te regulemos, ¿no? Obviamente si yo tengo congelado, si baja de 16 grados, si sube de 16 grados, mejor dicho, de 16 grados bajo cero, obviamente tienes que tirar todo, etc. No sé si es un 16 o 14 grados bajo cero, ¿vale? Entonces yo esta prueba la hice en mi casa, ¿vale? Entonces puedo tener una cámara frigorífica conectada a internet con Arduino con 40 euros que vale el hardware este, ¿vale? Entonces fijaros, no sé si se ve bien, entonces yo lo que hice fue parametrizar tres parámetros, tres temperaturas. La temperatura exterior, la temperatura en el congelador y en el, perdonad, en el frigorífico y lo que es en el congelador. Entonces, ¿para qué sirve tener una cámara frigorífica conectada? Pues lo primero, cuando yo tengo un Arduino que se conecta a internet y, por ejemplo, cuando la temperatura aquí se me pase de 20 grados bajo cero, aquí está menos 22, 20 grados bajo cero, me mando una alerta, un SMS, un email, una llamada de voz. Y ese Arduino no puede mandar ni SMS ni emails, no puede mandar, no lo tengo programado, pero me conecto a internet y uso servicios externos que me permiten hacer eso, ¿vale? Es más, si veis aquí, yo como ha dicho, yo me digo a la parte del mantenimiento industrial, fijaros aquí, este es el rato que funciona el compresor de mi frigorífico, del congelador. Y este bajo cuando baja, se para y sube. Ya lo sabéis, cuando se fico, pues una cámara funciona exactamente igual. Esto me permite que yo, al cabo de un año, tengo todos los datos y digo, bueno, pues yo sé que en verano, claro, el tiempo que le cuesta bajar y subir depende de la temperatura exterior, ¿vale? Lógicamente, entonces, tengo aquí tres parámetros, al cabo de un año, voy recogiendo datos, voy recogiendo datos y ya puedo hacer lo que se llama aprendizaje automático. Es decir, yo ya sé que en 10 minutos, en 20 minutos, y en 10 minutos le cuesta subiendo al compresor. Puedo detectar cuando un compresor me va a fallar. Si un compresor no me está rindiendo, no me está rindiendo, entonces digo, no, si resulta que la media es 20 minutos en verano y 25 en invierno. Al cabo de decir, hostia, ¿y por qué ahora le está costando, aparte de que no eres eficiente energéticamente porque le está costando más, puedes medir también cuánto eficiente eres tú, ¿vale? Pues me permite hacer un mantenimiento preventivo, predictivo, quiero decir, predictivo. Y decir, no, tengo un compresor que me está empezando a fallar. Entonces ya podría ver lo que está pasando, ¿vale? En mi casa no lo voy a hacer, pero en una cámara frigorífica de empresa, etc., lo puedes hacer. Pues eso, para mí, esto es un frigorífico conectado a internet, no el frigorífico que con la pantallita, ¿vale? Para mí es eso. Y yo puedo hacer uso de servicios externos, ¿vale? Y además puedo hacer un aprendizaje automático. ¿Y esto cómo quedó al final? Pues con esto, yo me cojo mi Arduino, lo meto en una caja bien puesto, aislado, esto no va a estar al exterior, obviamente, si hubiese sido exterior, esto no valdría, etc., pero bueno, esto va en una caja y lo tienes, y lo tienes bien montadito, y tienes un frigorífico, una cámara frigorífica conectada, que te va a avisar cuando va a fallar, te va a avisar cuando un compresor no te está rindiendo, te va a avisar si no es eficiente, obviamente, si tienes un motor que no está rindiendo, va a consumir mucho más, etc., ¿vale? Pues de eso voy a hablar, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito de los componentes que tengo que hacer para tener todos esos datos, ¿vale? Porque todo ese, por ejemplo, ese aprendizaje automático, pues es un servicio que puedo tener aparte, que puedo recurrir, no tengo por qué saber yo de matemáticas para saber los máximos, los mínimos y el tiempo, ¿no? Bueno, ahí se termina las páginas que me permiten hacer esas cosas, ¿vale? Y eso es lo que voy a hablar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los elementos que componen el Internet de las cosas, ¿no? Y, bueno, pues ahí lo vamos a ver. Primero, ¿qué es Arduino? Ya que estamos en Arduino Day, pues ¿qué es Arduino? Aunque muchos ya lo sabéis, pues es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador y un controlador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de electrónica en proyectos multidisciplinares. Es decir, ¿al final qué es esto? No es más que un microcontrolador. Es decir, un microcontrolador lo tenemos en cualquier parte de la vida. En el coche puede haber hasta 70 microcontroladores. En un frigorífico tendremos uno o dos, posiblemente, que controlan. Esa regulación que habéis visto lo controlan, etcétera, ¿vale? Entonces, me gusta mucho esto. Esto, en palabras de David Cuartille, es uno de los fundadores de Arduino. Lo voy a leer. Actualmente, todo lo que nos rodea en la vida es digital. Entendido como digital, hacer operaciones matemáticas complejas y comunicar con otros dispositivos. Cualquier cosa lleva un microchip, desde el microondas a un coche, ¿vale? Y Arduino lleva uno de esos microchips y nos permite aprender a manejar cómo funciona el mundo en el que vivimos hoy. Y no solo el mundo en el que vivimos hoy, sino que podemos transformar el mundo del futuro. Es decir, ahora mismo yo, con Arduino, me puedo conectar a una red SIGFORTS. Yo no conozco, todavía, ningún automata de Siemens, de Snyder, etcétera, que tenga uno de SIGFORTS. Por ejemplo, un módulo de SIGFORTS. Que no lo conozco igual, sí, igual hay alguien, pero poco al día que estoy con estas cosas. Entonces, nos permite, incluso, conectar. Y yo no me puedo permitir poner, yo quiero, lo típico aquí en las viñas, poner 50 sensores por toda la viña. Si pongo 50 PLCs, automatas programables, me sale por un pico. Pues con esto lo puedo hacer. Y además necesito una comunicación, pues SIGFORTS, LoRaWAN, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otros tipos de comunicaciones que vamos a ver, ¿vale? Pues eso es. Y ahí luego lo que pone, ah, lo último a frase, ¿no? Y entonces Arduino es la puerta hacia tomar el control de cómo funcionan las cosas actualmente y en el futuro. Así, y como dice, así que encender el ordenador y empezar a programar. Es decir, si hay que programar con Arduino, hay que programar. Hay lenguajes de bloques, de scratch, etcétera. Pero si quieres sacarle función, hay que coger a encender el ordenador y empezar a programar. Y cada día vamos a tener que programar todo. De hecho, a los niños de, a partir de 8 años, se les enseña ya a programar. Así que... Bueno, aparte de Arduino, de hardware, hay una parte muy importante de Arduino, que es el software, que es el entorno de desarrollo. Es un entorno muy sencillito, también es muy limitado. Para los programadores, por lo mejor le puede parecer un entorno básico. Pero bueno, pero es suficiente para los proyectos. Luego, si quieres esos proyectos más grandes, pues a lo mejor necesitas otro entorno de desarrollo, ¿vale? Pero bueno, es un entorno sencillito. Y en la línea de esta ecuación, la otra parte es la comunidad. La comunidad Arduino, la comunidad es... Yo como aprendí Arduino, mirando por internet, buscando, la gente publica, yo publico mis cursos, etcétera. La comunidad es algo muy importante, ¿vale? De hecho, pues como hemos dicho, todos los que estamos aquí, somos parte de la comunidad de Arduino. Nos hemos encontrado todos en el MAKERSPIN de la universidad, que es este de aquí, ¿vale? Y ahí es donde nos hemos encontrado... Bueno, nos conocemos más o menos, en lo que nos conocemos todos y tal, pero bueno... Entonces, pues de vez en cuando nos juntamos, hacemos cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de hecho, bueno, ahí os he dejado información por si queréis, hay una lista de correo, por si os queréis suscribir, etcétera, para las cosas que hacemos. Oye, no vamos a juntar en tal sitio, etcétera, para hacer alguna cosa o propuestas, pues ahí os he dejado, hay una lista de correo. O si nos mandáis un correo, aprendo arduino.gmail.com y estaremos, entonces. Entonces, en resumen, Arduino es... La ecuación es hardware más software más la comunidad. ¿Y un Arduino para qué sirve? Bueno, pues al final sirve para automatizar procesos. Yo tengo unos sensores que leen de mi entorno, unos actuadores que actúan sobre mi entorno, y aquí lo más importante, la comunicación. Yo puedo comunicar con cualquier otro elemento de Internet y interactuar con él. Como por ejemplo, yo ahora mismo, si yo quiero que este, aquí yo te he puesto un Arduino midiendo la temperatura y con un sensor de proximidad, si yo quiero que este Arduino me mande un SMS, ¿cómo lo hago? Pues ahora mismo este Arduino, cuando yo acerco un dispositivo aquí a más de 2 centímetros o 3 centímetros, se comunica con un Arduino que yo tengo en mi casa y ese me manda un SMS, porque ese sí que tiene el Siel de GSM, ¿vale? Entonces podemos hacer. O me podría conectar al típico servicio de Internet donde te dan SMS, ya está. O sea, simplemente hay servicios donde tienes una API y tú te conectas y te manda un SMS. Bueno, la programación, como siempre me voy a preguntar a la gente por la programación, programación se programa Arduino en C++. ¿Qué pasa? Que Arduino, la ventaja es que nos ha dado un core o un entorno, una core o un API de Yaman, que es mucho más fácil programar. No hay que meterse en clases, en objetos, etc., que puede ser un poco más abstracto para la gente que está iniciando, pero ya con eso puedes hacer el 99% de los proyectos que quieras hacer, que se te ocurran. Y luego, ¿y luego Arduino? Pues al final hay muchas aplicaciones. ¿Aplicaciones de Arduino? Pues todas. Las impresoras 3D están hechas con Arduino. Los drones, muchos llevan Arduino. Realmente llevan Arduino, llevan el microcontrolador, que realmente no es la placa Arduino, es una placa hecha a dock para eso, ¿vale? En el caso de las impresoras 3D no, son llevar un Arduino mega. Pero bueno, se puede usar también para automatización de máquinas, control de instalaciones... Bueno, control de instalaciones es en monitorización. Yo nunca pongo un Arduino a encontrar una máquina de 100.000 euros, obviamente. Es decir, yo paso a usarme un... porque tú no has hecho... No es porque no puedo hacerlo, que puedo hacerlo, sino porque tú no has hecho los suficientes test que necesita una máquina de 100.000 euros, si se me rompe, la puedo romper por ahorrarme unos euros con Arduino. Si hicieras unos test y una serie de cosas, por ejemplo, tema de la relación electromagnética, tema de tu propia programación, y si tu soporte tiene un bug, pues puedes hacer que falle. Entonces, obviamente, coges y compras una automata. Pero bueno, para hacer monitorización, como he visto con esto, por ejemplo, en el caso del frigorífico, yo no quitaría el controlador de temperatura en el frigorífico y pondría un Arduino, que por poder, podría hacerlo. Además, sí que tengo la garantía. Pero sí me sirve para hacer una monitorización, ¿vale? Adquisición de datos y aprendizaje automático, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es IoT? Bueno, pues IoT, más o menos, por lo menos para mí, ya veis lo que es. IoT es eso. Es como... ¿Qué es un coche conectado? Para mí, un coche conectado, lo ideal es... Vale, que está muy bien que se conecte a YouTube, que se conecte a Internet, que haga cosas. Pero un coche conectado, lo ideal sería que cuando un fabricante como Volkswagen, o cualquier otro, detecta un bug, automáticamente se conecte y actualiza el firmware del coche. Eso es... Además, a nivel de seguridad es mucho mejor. No tengo que ir yo al concesionario, que me lo enchufen y que hagan todo eso. Eso es para mí. Lo decía Volkswagen porque Volkswagen sacaron que con un Arduino se podían abrir los coches con el mando, ¿no? Con 20 euros o con 30 euros podías abrir cualquier coche Volkswagen. Entonces, obviamente, pues si algo se detecta, coges automáticamente... ¿Cómo hace Tesla? Tesla automáticamente descarga todo el firmware o el software, lo actualiza, lo parchea, como parcheamos nuestro Windows y nuestros sistemas operativos. Para mí eso es Internet de las Cosas, por ejemplo. Un ejemplo en los coches, ¿vale? Entonces, Arduino, ¿por qué se ha convertido a la estrella en Internet de las Cosas? Es barato, es fácil prototipado, es hardware libre, por lo tanto yo puedo ese hardware, puedo modificarlo y hacerme una placa yo ad hoc a mis necesidades. Dispongo de mucho hardware, por ejemplo, para comunicaciones, los famosos Shield, ¿vale? Tengo un montón, muchísimas. Ahora sale una nueva comunicación Lora y los Lora, automáticamente ya tengo un montón de placas, un montón de sistemas y Julio, el que va a dar el básico, os podrá enseñar una placa con Lora y cómo lo usa él, él lo usa. Tengo librerías y software público que me ayuda a hacer algo rápidamente, ¿vale? Y luego tienes el apoyo de la comunidad. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una cosa tan tonta como conectar el sofá de mi casa a Internet y cada vez que me siente, que mande un tuit y además se conecte a la API de Netflix y mande un tuit automáticamente y diga estoy viendo el capítulo 5 de la primera temporada de Narcos, ¿vale? Entonces podría hacerlo. Pues es una tontería, ¿vale? Pero a lo mejor a Netflix le dice ¡Ah, pues qué buena idea, ¿no? Es decir, yo puedo monitorizar a toda la gente que está viendo mis series y saber cuánto le gusta, cuánto no le gusta. Eso es Internet de las Cosas, ¿vale? Es decir, obviamente hay temas de... A mí no me apetece que Netflix sepa cuántas veces voy al baño cuando estoy viendo sus series, ¿no? Pero bueno, eso es Internet de las Cosas y yo lo podría hacer, ¿vale? Pero vamos a cosas un poco más serias de Internet de las Cosas que es, por ejemplo, el típico... Yo quiero montar mi huerto, ¿vale? Mi huerto automático que se riegue. Pero esto lo podemos extender al mantenimiento de jardines de una ciudad como Logroño, ¿vale? Lo podríamos extender. Entonces inicialmente lo que hacíamos era cuando tú querías automatizar tú lo que hacías era poner el típico programador. Tú programas y quiero que se riegue de 12 de la mañana a una de la tarde, punto. Todos los días o de lunes a viernes, ¿vale? Eso fue lo primero que hicimos todos y ahí no hace falta en Arduino ni nada. La siguiente paso que hicimos fue poner el típico sensor de lluvia. Hostia, si estás rieguendo, no me riegues, ¿vale? Pues lo mismo, un sensor. No me hace falta nada. Hay sistemas muy buenos que hacen todo eso. El tercer paso fue introducir unos sensores de humedad dentro de la Tierra y regar cuando realmente necesitaba. Vale, lo mismo, sigue habiendo. Pero ahí está el siguiente paso. El de internet para quemar a mí es internet de las cosas. Y es que yo me conecto al Open Data de AEMET que es este de aquí. Bueno, ahí para aquí. Bueno, AEMET, la Agencia Española de Meteorología me da unos datos abiertos y yo me puedo conectar. Entonces yo me puedo conectar a la AEMET yo me puedo conectar a la AEMET y decirle, vale, ahora me toca llover pero ¿cuál es la probabilidad de que llova mañana? Más de un 80%. Entonces, ¿para qué voy a regar? Me cojo y espero a que mañana riegue. Que yo sepa, ningún sistema comercial actual puede conectar, puede tener la posibilidad de programar y conectarme a la API de AEMET o cualquier otra API y va a hacer eso. Entonces, para mí eso es internet de las cosas. Y eso lo podemos hacer fácilmente con un Arduino. Es más, el SIAR que es el sistema aquí, me lo voy a poner aquí. Aquí. El SIAR que es el sistema de información agroquilomática de La Rioja a ver si se conecta. Vale, ahí está. Acceso. Me da una API para conectarme a todas estas, si quieres salir, a todas estas estaciones meteorológicas que tiene, ¿vale? Entonces, yo tengo una API muy sencillita que yo puedo probar con Arduino, me puedo conectar y saber todos los datos de todas estas estaciones meteorológicas de La Rioja. Y yo podría tomar decisiones en mi sistema de regadío a la hora de fumigar, no lo sé. No soy experto en estos temas, ¿vale? Pero lo he puesto de ejemplo porque los conozco y esto. Y esta es la API del sistema de información agroquilomática, ¿vale? Pues tú le mandas una, le dices código, tipo de datos, las fechas entre los quieres y te da temperatura. Fijaros cuántos datos da. O sea, fijaros la cantidad de datos que puedo tener automático y en función de esos datos yo tomar decisiones para determinar con un Arduino, ¿no? O con otro sistema. Temperatura máxima, mínima del aire, media... Una barbaridad de datos. ¿Para qué voy a poner yo sensores en mi viña, por ejemplo, cuando tengo otros datos que me los está dando de forma gratuita, ¿no? Esto es lo que llaman el Open Data. Entonces, y que yo sepa... Ah, y si alguien conoce algún sistema profesional que pueda programar una API y se pueda conectar, me lo decís porque yo he buscado y no lo he encontrado. Entonces, ahora mismo estamos por delante de... Podemos hacer alguna aplicación por delante de lo que podría hacer una... un sistema profesional, ¿vale? Una automata. Vale, entonces, ahora vamos a ver cómo conectar un sistema con Arduino a... En este caso, cómo conectar una tostadora. Yo quiero conectar una tostadora, una tontería también, que... Quiero conectar una tostadora de tal forma que cuando yo me acerque con el coche, automáticamente ponga un servo cuando esté a menos de 5 kilómetros de mi casa, actúe un servo, toque el botón de la tostadora, la pongo a tostar y luego, además, la tostadora me mande al móvil información de cuándo está hecha y de la temperatura que tiene. Es decir, tendría que también poner en la tostadora un sensor de temperatura, ¿vale? Vale, pues bueno, entonces, ¿cómo me conecto? Pues lo primero que necesito es un Arduino conectado con un sensor de temperatura y un servo, la parte de hardware. Necesito conexión. ¿Cómo me voy a conectar? Pues podría poner un sensor de temperatura por Ethernet, pero yo en mi casa no tengo ni nadie, tiene ni un puerto una boca de Ethernet en la cocina, ¿no? Bueno, pues tenemos sistemas Wi-Fi, celulares, XV, etcétera, Bluetooth, incluso Bluetooth, y con Bluetooth conectarme, hay un montón de sistemas, ¿vale? Pues tengo la... Entonces necesito un hardware, necesito también un sistema de comunicación, que tengo un montón con Arduino para elegir, y luego necesito un protocolo de comunicación. Pues bueno, pues tenemos el típico HTTP REST, que es un protocolo un poco ya no adecuado para entender las cosas, porque como pone aquí, le digo, oye, tengo que hacer algo, oye, tengo que hacer algo, tengo que encender la costada. Entonces tiene que estar constantemente preguntándole, o a mi coche, o a mi móvil, a un servidor y dice, oye, tengo que poner la tostadora. O un protocolo, hay más protocolos, que luego no sé si dará tiempo, pero bueno. O un protocolo como el MQTT. El MQTT lo que hace es establecer un web socket continuamente con un servidor o con otro punto, y directamente le dice, yo estoy esperando, y dice, ¿cómo pone aquí? Empieza a tostar. Y dice, mi temperatura es 50, 150, para de tostar. Bueno, ya está. Y tengo un socket, o sea, una tubería, un socket, es más que un web socket, una tubería, continuamente, y de comunicación continua, ¿vale? Es un protocolo que ya funciona, que hace un año las librerías, pero hay una librería muy buena y funciona muy bien, ¿vale? Y tenemos sistemas o servidores que se llaman brokers MQTT, también gratuitos para usar, ¿vale? Así que, ¿cómo quedaría esto? Pues así quedaría, ¿no? Además, MQTT ya te permite comunicación segura cifrada, ¿vale? Ya está planteado. Es un protocolo hecho expresamente para el Internet de las cosas. Bueno, pues ya veis. Yo lo que hago es mando, recibo cosas, etcétera, envía MQTT, entonces, ¿qué pasa? Que necesito un servidor central, se llama broker, ¿vale? Se llama broker, ¿vale? Entonces ya no necesito ni abrir puertos en mi casa ni nada, todos se conectan a un broker. Claro, yo no tengo que abrir el puerto 80 o el puerto, el que sea, para que mi coche le pueda mandar un dato a la tostadora, no. Ya directamente, yo tengo todos mis puertos cerrados detrás de mi router, estoy relativamente seguro, pero bueno, estoy por lo menos yo me siento más seguro y todos nos conectamos a un único servidor. Así que, al final, lo que tenemos es internet de las cosas, es esto, tengo unos dispositivos con una conectividad, unos protocolos, y luego además yo tengo, pues un almacenamiento, una serie de reglas que le puedo decir, bueno, si pasa esto, entonces hazlo otro, y luego ya aplicaciones porque me puedo conectar a aplicaciones de terceros, etcétera, si quiero que mande un SMS, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito el esquema del internet de las cosas, ¿vale? A nivel, a nivel de, digamos, operativo, ¿no? Entonces, pues cuando tú vas a hacer algo, primero lo que tienes que preguntarte es, las preguntas serían, ¿qué quieres medir? ¿Cómo lo quieres conectar? ¿Y qué quieres hacer con esos datos? Son las tres preguntas que tienes que hacer. Entonces, yo voy a medir, tengo que ver qué quiero medir, qué sensor necesito, cómo lo quiero conectar, qué sistemas de comunicación, y luego, ¿qué quiero saber los datos? Pues los quiero guardar en una base de datos o me quiero conectar a plataformas de terceros, o a una plataforma que puedo desarrollar yo. Así que al final, bueno, aquí he hablado de, bueno, al final, lo que son, son sensores, dispositivos hardware, conectividad, ya veis que conectividad tenemos mucho en función del rango que necesitemos y del ancho de banda, pues podemos elegir, El LoRa es aquí, ¿vale? Este es un ancho de banda muy bajo, pero un amplio, larga distancia, largo alcance. Unos protocolos, tenemos un montón de protocolos y lo bueno es que con los protocolos, cuando tú compras un equipo, dices, pues es que yo, por ejemplo, me compro un router o me compro algo y dice, no, solo soporta determinados protocolos. Con Arduino, tú tienes librerías que te las instalas y te las, o sea, te las puedes programar tú un protocolo, el protocolo de MQTT o un HTT, pero es que tienes librerías que te implementan ese otro protocolo y te ayudan a hacerlo funcionar. Pues entonces ya puedes decir, no, es que mi Arduino soporta cualquier tipo de protocolo, siempre que haya una librería y si no, lo implemento yo, me hago la librería y la publico. Para eso somos libre, para eso es software libre. Y luego están las plataformas, software, ¿vale? Ya tengo los protocolos, ya tengo, ya lo he mandado a una plataforma que es la donde almacenamos los datos y luego tenemos los servicios. Los servicios que son, pues desde ese análisis de datos que os he dicho, conectarme con terceros, visualizar los datos, simplemente tener una gráfica y poder visualizar los datos. Pues hay plataformas gratuitas, bueno, gratuitas hasta cierto punto, luego si quieres conectar mil dispositivos, tendrás que pagar, pero bueno, pero para hacer unas pruebas de concepto está muy bien. Así que esta es la cadena, sensor, MCV, microcontrolador o Arduino, comunicación, protocolo, plataforma y luego los servicios, ¿vale? Y la cadena de valor sería esta otra, ¿no? Yo lo que hago es recojo datos, me conecto, los almaceno, los analizo, también los puedo mostrar, actuar y predecir, ¿vale? Son, digamos, toda la cadena de valor de Internet de las cosas, los dispositivos, es repetir un poco lo mismo, ¿no? Aquí aparece Big Data, Big Data es porque cuando yo puedo tener millones de datos, si yo cojo temperatura cada cinco segundos de esto, de mil dispositivos, imaginaros la cantidad de datos que sea, y luego la capacidad de procesamiento que necesito para analizar todos esos datos. Entonces, al final, tenemos aquí el manifiesto IoT, ¿no? Este es el manifiesto que ha hecho Arduino sobre internas cosas, ¿no? Entonces lo voy a leer, Arduino cree que construyendo nuevos productos conectados con software, hardware y protocolos de comunicación open source, podemos hacer un entorno más innovador para los makers, emprendedores y o las grandes corporaciones. O sea, esto, yo como profesional uso Arduino, es decir, no tiene bolso para los makers para hacer nuestras cosas. Dando a los usuarios la posibilidad de compartir su trabajo abiertamente, compartir retos, resolver problemas y construir mejores productos conectados, ¿vale? Estamos seguros, Arduino está seguro de que con una aproximación abierta y compartida de hardware, software y protocolos es la mejor solución para el Internet de las cosas. Al Internet de las cosas es un follón, es una torre de Babel, nadie se entiende, cada uno usa su protocolo, cada uno quiere ir hacia su lado, pues bueno, si somos abiertos, pues podemos conseguir algo que sea abierto. Si ahora yo hago un protocolo de comunicación buenísimo, pero cerrado, que inventa una gran corporación, Microsoft o quien sea, pues solo poder usar los productos de Microsoft, que eso lo vemos con otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues de ahí la ventaja del software libre y más cuando tenemos que conectar, o hardware libre, mejor dicho, cuando tenemos que conectar muchas cosas de diferentes, de diferentes tipos, ¿vale? Vale, bueno, pues ahora, pues esas son las partes, ahora explico brevemente cada una y ya dejo paso a Diego. Vale, el hardware, lo que hemos dicho, ¿no? El hardware son los sensores, podemos medir, todo lo que nos... Con un Arduino tenemos los sensores, ¿no? Tenemos los sensores para poder medir, medir flujo de agua, medir electricidad, o radiación electromagnética, acelerómetros, etcétera, etcétera, temperatura, humedad, productos químicos, dióxido de carbón, o lo que nos dé la gana. Actuadores, como hemos dicho, para poder actuar. Y luego los periféricos, que puede ser una pantallita, por ejemplo, el periférico sería una pantallita, hay hasta impresoras para conectar al Arduino, ¿vale? Bueno, pues aquí veis un montón de cosas que tenemos para poder conectar, o sea, es que todo el hardware inimaginable que podáis pensar, lo podemos conectar al Arduino, ¿vale? Y para poder leer de esos sensores, poder actuar o poder manejar esos actuadores, necesitamos un elemento inteligente, un elemento programable. Por excelencia es Arduino como microactivador, pero también tenemos Raspberry Pi, que lleva un microprocesador, que obviamente tiene menos potencia física la Raspberry Pi que el Arduino, pero tiene mayor potencia de cálculo, ¿vale? Arduino tiene un montón de hardware disponible, ¿vale? Pero no solo Arduino, resulta que han venido un montón, este es el famoso ESP8266, han venido un montón de hardware que podemos usar para conectar a Internet las cosas. Y este hardware resulta que es compatible con Arduino. ¿Y qué quiere decir que es compatible con Arduino? Que puedo programarlo con el mismo lenguaje que he usado con Arduino. Es decir, si yo ya aprendo el lenguaje de Arduino, el ESP8266, que no tiene nada que ver con Arduino, pero la comunidad ha hecho un soporte para este hardware, para este microcontrolador que hay, aquí, que tiene Wi-Fi integrado, para que yo con mi mismo programa que me funciona para el Arduino Uno me valga para este. Obviamente, han hecho un compilador, han hecho un hardware, han hecho también un software para poder comunicar, etcétera, etcétera. Pero es exactamente igual, es decir, el mismo, de hecho, en mi GitHub viene en el avanzado, en el estadio que vamos a hacer, ya vais a ver que el mismo programa que vale para el Arduino Uno para un ESP8266 cambiando cinco líneas de código, funciona exactamente igual. Aparte de este hardware, pues hay otros, por ejemplo, el Moteino, lo voy a abrir que es muy interesante, este os puede hablar mucho Julio, de este, el que va a dar el curso de iniciación. Moteino es un hardware basado, a ver si quiero abrir, bueno, voy a hacer una cosa mientras, vamos, voy abriendo un par de ellos y los vemos, así, control, aquí, una pestaña nueva, vale, y luego, el particle que es muy interesante, os voy a poner un par, voy a abrir un par de ellos así mientras se van abriendo, no, 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 particle por ejemplo es otro hardware que además esta empresa hace su propio software, su propia plataforma de internet de las cosas, pues vale, tiene bastantes, tiene un hardware muy interesante que ahora no lo voy a encontrar el hardware, ahí bueno, ya está, es muy pequeñito, ya veis, simplemente además lo pongo en una placa con relés, etcétera, vale, pues, y, y, y por ejemplo el GeoThink, GeoThink es un sistema con un, ya veis que tiene una batería, una placa solar, una tarjeta así para conectarse a internet, un USB, etcétera, vale, está muy bien y, y el ejemplo es que, bueno, pues aquí ya veis, pues es en Kika Starter, etcétera, y lo importante es, bueno, aquí ya veis que lo puedes cargar con energía solar, con una batería y no necesitas energía y sobre todo lo que voy, lo que os he dicho, haces un hardware muy bueno, mucho mejor que un Arduino para llevártelo al campo y poner, porque ya tiene, ya está pensado para que consuma poca energía y para que no necesite tenerlo conectado a un enchufe, pero lo importante es Arduino compatible, vale, y dice, pues cojo y ya me sirve y además me da las librerías adecuadas para poder manejarlo, vale, a ver, Particle y, ah sí, este, el Moteino, el Moteino, ya veis que es muy pequeñito, vale, ya veis aquí un poco la escala, la escala que es, pero lo importante de Moteino es, este es el mismo microcontrolador que el Arduino, el Atmel 328P, el mismo microcontrolador, pero, este está pensado para low power y wireless, es decir, pues para interna las cosas, bajo consumo para que yo pueda tenerlo, de hecho, Julio lo tiene, creo que lleva un año y con unas pilas, o sea, eso, más detalles os dará a él, o sea, con unas pilas, y sobre todo, que me da la posibilidad de conectar hardware, dentro del mismo hardware, conectar varios módulos de comunicación inlámbrica, o Lora, o bueno, animal, sobre todo, comunicación sub 1 GHz, a 968 MHz, vale, entonces ya me permite tener otro, esto es todo radiofrecuencia, vale, entonces ya veis que el hardware no solo es Arduino, tenemos otro, y sobre todo, pero, sobre todo que es compatible, todo lo que he aprendido de Arduino lo puedo aplicar, vale, y luego tenéis PLCs, PLCs basados en Arduino, ya hay PLCs, por ejemplo, esto de IndustrialSeed, esto es una empresa de Barcelona, hay varios, hay tres o cuatro, y tienes un PLC con su formato, etcétera, donde todas las librerías, yo con este ya lo puedo programar, y me puedo, puedo programar, y me puedo conectar a una plataforma como las que nos vamos a conectar en el taller, o como los que os voy a enseñar ahora, vale, pues ya tengo este, y ya lo veis, y por fuera es un PLC totalmente, pero dentro lo que lleva es un Arduino Mega, estoy hablando con ellos, son muy majetes, a ver si me dejan uno para probarlo, y vale, bueno, vamos a seguir, entonces ya hemos visto el hardware, ¿no? ¿vale? Luego quedamos las comunicaciones, pues nada, brevemente, al final las comunicaciones tenemos, para poder conectar, depende, depende si queremos a una red PAN, personal de la network, local, WAN, etcétera, ¿vale? Entonces ya voy viendo en función de la distancia, pues desde el NFC, también podría NFC, también puedo tener, yo con mi NFC cuando voy con mi móvil, pues podría, es decir, podría conectarme, Bluetooth, Wi-Fi, etcétera, etcétera, hasta grandes satélites, no se ve muy bien la imagen esta, pero bueno, pues al final tenemos muchas comunicaciones, que es la parte que necesitamos, ya hemos visto, pues Ethernet, Wi-Fi, Zigbee, por ejemplo, otra, Lora One, por ejemplo, y Sigfox, ¿no? Sigfox, por ejemplo, es una red celular, que es la que usa, ¿cómo se llama esta empresa de seguridad? Securitas, no, los de, no me acuerdo ahora, bueno, hay una empresa de seguridad que lleva las típicas alarmas que pone en casa y esta, Sigfox solo te permite mandar mensajes de 12 bytes y hasta un máximo de 440 al día, suficiente, depende para las necesidades que tú tengas, ¿vale? Securitas, gracias, gracias, es la que usa, es la que dice, no, ¿por qué? Y además, hasta ahora, todas las alarmas iban por GSM, ¿no? A la frecuencia, entonces tenías los inhibidores, estaba a 968 megahercios, me parece, por eso decían que no era, no se podía inhibir, se pueden inhibir, pero a otra frecuencia, ¿no? Con los típicos inhibidores de móviles, ¿no? Que los malos son los que tienen siempre los inhibidores de móvil, ahora tendrán que comprarse un inhibidor para Sigfox, ¿vale? Pero bueno, se lo podrán comprar, ¿vale? Pero bueno, pues es muy interesante y suficiente, eso es lo que llama ultra narrow band, o sea, una banda ultra estrecha, yo tengo un sistema que, ya veis, que mi ancho de banda son 12 bytes y 140 mensajes al día, o sea, es ridículo, ¿no? Pero es suficiente para mandar los mensajes, ¿vale? Pero sobre todo también es importante el power, la energía, necesito muy poquita energía para poder usar Sigfox, o Lora, por ejemplo, ¿vale? Bueno, Bluetooth, hay otro, por ejemplo, que es el NRF 24-01 de Nordic Semiconductor, que va a 2,4 GHz, ¿vale? En la banda ISM, pero es barato, digamos, es como un XB, pero en barato, ¿vale? También hay unos modulitos que valen 4, 3 o 4 euros y son muy fáciles de usar, bueno, fáciles es más fácil de usar XB, pero bueno, hay librerías, y hay soporte para ellos. Bien, pues después de las comunicaciones, voy a ir cerrando ventanas y no me voy a extender mucho más. Vale. Voy bien de tiempo, ¿no? Cinco minutos, gracias. Vale, hemos visto, vale. Los protocolos, pues, esto es muy rápido. Los protocolos, lo que os he contado antes, ¿no? Tenemos el típico protocolo HTTP, y dices, hago un POS o un GET, hola, oye, ¿qué tengo que hacer? Oye, ¿está todo bien? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que encender la tostadora? Bueno. Luego, los WebSOC, que es más REST, que es otro sistema de otros protocolos, el MQTT, que es el poco, ahora mismo, yo creo que es el que se está estableciendo un poco como, como estándar de internet de las cosas, ¿no? Bueno, MQTT y CoAP, ¿vale? Pues aquí, y MQTT lo que yo puedo hacer es hacer publicar y suscribirme. Puedo publicar un dato y suscribirme a un dato, y que cuando ese dato cambie, me lo manda y dices, yo me he suscrito a un dato que se llama encender tostadora, y yo estoy. Y entonces, hay un broker que cuando dice, la tostadora, hay que encender la tostadora, me manda un mensaje a través del WebSOcket, y automáticamente la enciendo, ¿vale? Vamos a hacer una práctica en el taller, vamos a hacer una práctica con MQTT. Hay otros protocolos como CoAP, que también es otro que también se está estableciendo, otros protocolos de mensajería, etcétera, ¿vale? Y además aquí os dejo, si queréis ver una comparativa, yo, pues eso, aquí en el blog, además luego si googleáis, si me indexa bien Google, pues además si buscáis, pues a vosotros os aparecerá, pero aquí hay una comparativa de protocolos muy interesante, y un montón de protocolos, ¿vale? Sin más. Luego la parte importante, las plataformas, ¿no? Las plataformas, como ya hemos dicho, ya tengo el hardware, el hardware tengo la comunicación y el protocolo, ahora ya tengo una plataforma donde reciben esos datos, Como pongo aquí, las plataformas son las plataformas software, que reciben todos los datos recogidos por nuestros sensores, son enviados por microcontroladores, y además luego me pueden mandar acciones, ¿vale? Pues hay muchas plataformas, etcétera. Entonces, hay plataformas como la de Google, la de IBM, la de Azure, que son para profesionales, son plataformas, sobre todo la de Azure, es bastante compleja, tiene, necesitas gente que se haga. Pero una plataforma sencilla para mandar datos, como yo estoy mandando aquí con mi Arduino, por ejemplo, es ThinkSpeak. Me voy a conectar a ThinkSpeak. Aquí la tengo yo, ya que la tengo aquí. Vale. Entonces, yo aquí la tengo, me conecto, login, ya estoy conectado, me conecto a mi canal, mkr1000demo, esta es la demo que tengo aquí, y aquí yo estoy viendo en tiempo real, la temperatura. Ya veis que se nota que desde las 9 de la mañana que hemos empezado, vamos subiendo la temperatura, aquí, porque ahí estamos bastante gente. La humedad, obviamente al subir también, tengo la humedad. Esta es la distancia, pues alguno de estos, cada vez que he puesto yo la mano, pues va mandando la distancia. Aquí simplemente estoy viendo la distancia a ese punto, ¿vale? Obviamente no ha contado las personas que pasaban, porque ThinkSpeak solo me deja, mandar datos cada 15 segundos. Entonces, no, obviamente tengo que pillar justo a la persona que pase, pero bueno, hay formas, para contar personas no sería lo adecuado, pero hay otras plataformas adecuadas. Me permite mi localización, ya veis, la localización es porque se la he puesto yo, no porque tenga GPS, se la he puesto donde estoy. Por ejemplo, a tema de análisis de datos, esto es una comparativa, esto es una relación entre temperatura y humedad. Pues ya veis que lo que hace es que a 21 grados he tenido esta humedad, a 21,3, es decir, me está haciendo ya análisis de datos. Esto es una cosa como arrastrar, vamos a hacer una práctica con ThinkSpeak también. Entonces, ya me permite hacer análisis de datos. Me permite hacer histogramas, también, muy fácil, es decir, me dice, aquí me dice, el número de veces que ha estado en 20, en 21 grados, entonces, ya veis que la media anda por aquí, pero he tenido hasta, he tenido varios conteos de 28 grados, o de 27 grados, ¿por qué? pues porque la he cogido con la mano, ¿vale? Entonces, me permite hacer un análisis de datos. Y todo esto lo hace con MATLAB. Es decir, si sabéis MATLAB, ThinkSpeak lo que tiene detrás es un MATLAB, es decir, un servicio que me da para analizar esos datos. Yo guardo los datos, que es la plataforma CPI, y detrás están esos servicios, que es MATLAB, en este caso, programando con MATLAB. Pero claro, tú tienes un entorno gráfico muy bien, que es muy fácil, te da unas plantillas, etcétera, y más gráficas que saca aquí, etcétera, etcétera, nada, sin más. Pues esto es una plataforma, una plataforma, ¿vale? Entonces, vamos a las grandes, es gratuito, tiene algunas limitaciones, etcétera. Y como esas, pues tienes Carriots, Adafruitio, que es la otra que vamos a usar, el Adafruitio, es un broker público gratuito de MQTT. Pues entonces yo he usado el Adafruitio para usarlo. Y hoy os dejo un montón de enlaces, y un montón de plataformas. Bueno, aquí cuento un poco más, pero bueno, Carriots, etcétera. Y sobre todo Adafruit, que a mí me gusta mucho, porque te permite hacerme un dashboard, como este, y poder comunicarte, encenderle luces remotamente, etcétera, etcétera. Pues cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Y luego hay plataformas privadas, esas son plataformas públicas, pero yo tengo varios proyectos, como el K-Project, ZJS, o Open Energy Monitor, que yo me puedo instalar ese software en mi Raspberry Pi, o en mi servidor en casa, y puedo tener mi plataforma privada, en mi casa, sin tener que subirlo, o sea, yo tengo en mi casa, en mi empresa, etcétera, sin tener que subir los datos a la nube. Si no queréis, pues están en tu casa, en un servidor montado con todos estos, ¿vale? o Sentilo, o Sentilo, por ejemplo, también. O si queréis, la podéis hacer vosotros, como la he hecho yo, yo te he hecho una plataforma muy sencilla, muy simple, que esto está metido en el hosting compartido, donde tengo el blog, en aprendordino.com, y veo, por ejemplo, los mensajes, aquí no hay ningún, ¿ves? Los mensajes de alta temperatura, no ha habido ningún mensaje, esto los he probado yo esta mañana, que lo he estado probando, ¿veis? A las 7 de la mañana, pero ahora yo, si tocara esto, habría que esperar un rato, automáticamente, en tiempo real, me aparece un mensaje, o sea, un alta temperatura, o SMS. Ahí están los SMS que ha mandado, que el último lo ha mandado a las 9 de la mañana, ¿veis? Delibere tu uno, objeto cercano, cada vez que lo pones aquí, yo estoy recibiendo, y es lo que os he dicho, yo pongo aquí un objeto, lo detecta, se conecta a Internet, esto, se conecta a mí, a esta plataforma mía, que he hecho yo, que es muy sencillita, el código está abierto, y a la vez se conecta un Arduino, tengo un Arduino en mi casa, con un GSM, que está continuamente preguntando, ¿tengo que mandar algún SMS? Y si tiene, pues coge y lo manda, ¿vale? Pues bueno, pues eso es el Internet de las cosas, para mí. Bien. Y la última parte, ya acabo, justo, son los servicios, que ya lo hemos visto, ¿vale? Pues al final, tú tienes una plataforma, y tienes un montón de servicios, yo conecto cosas, y no hace falta que mi dispositivo haga todo, yo me puedo aprovechar de servicios de terceros, que hay en la nube, que hay otros, o los puedo desarrollar yo. Por ejemplo, algunos servicios, aunque ahora los hemos ido hablando, es almacenamiento de datos, gestión de dispositivos, visualización de datos, descargar los datos, yo puedo descargarlos a mi Excel, y hacer mis cálculos. APIs, alertas, reglas, como Carrier, tiene su propio Software Development Kit, para poder hacer su desarrollo, etcétera, etcétera, ¿vale? Open Data, análisis de datos, lo que es el Machine Learning, aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Y luego, pues bueno, Azure tiene sus sistemas, etcétera. Y bueno, pues esta es la cadena, la cadena que tiene, la cadena de las cosas, que realmente Arduino es una parte, pero es una parte muy importante, porque me permite llegar a conectar, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, y ahora os voy a dejar con, ahora que os he hablado de Internet de las cosas, ahora vamos a meteros un poquito de miedo, por el tema de la seguridad de Internet de las cosas, y para eso va a venir Diego, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias, Enrique.